El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia suspendió las elecciones presidenciales programadas para el mes de mayo. El titular de la entidad explicó que todas las actividades relacionadas con la campaña electoral quedan suspendidas y que en los próximos días se definirá una nueva fecha. La decisión se suma al confinamiento obligatorio durante dos semanas declarado por la presidenta interina debido a la emergencia del COVID-19.